Bienvenidos a RadiologyInfo.org. Hola, soy el Dr. Constantino Peña, un radiólogo intervencionista del Miami Cardiac and Vascular Institute en Miami, Florida. Me gustaría hablar con usted sobre la radiografía del pecho, o del tórax, también conocido como rayos X del pecho. Los rayos X, o radiografía del pecho, utilizan una dosis muy pequeña de radiación para producir imágenes del interior del pecho. La radiografía del pecho se utiliza para evaluar los pulmones, el corazón y la pared del pecho, y se puede utilizar para diagnosticar la falta de aire, una tos persistente, fiebre, dolor del pecho, o lesiones del pecho. También puede ser útil para ayudar a diagnosticar y a monitorear el tratamiento de una variedad de condiciones de los pulmones, tales como la neumonía, la enfisema y el cáncer. La radiografía del pecho no requiere ninguna preparación especial. Usted debe informarle a su médico y al tecnólogo si existe alguna posibilidad de que esté embarazada. Deje todas las joyas en casa. Y vístese con ropa suelta y cómoda. Se le podía pedir que se ponga una bata. Usted podría tener alguna duda acerca de la radiografía del pecho. No obstante, es importante considerar los posibles beneficios de este examen para su salud. Si bien, la radiografía del pecho utiliza una dosis muy pequeña de radiación. Pero el beneficio de un diagnóstico exacto supera ampliamente cualquier riesgo. Para obtener más información acerca de la radiografía del pecho, visite radiologyinfo.org. Gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.